Hola gente, yo soy YouTube y soy Santiago E E E Gente de este video pongan me gusta Estoy de acá NOOOOOOO ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Si, como va a tener todo bien V Angst Si, oye. Buenas rescinden YouTube Para abrirse en YouTube le pongo me gusta estoy en cambio, me ventro enfrivo afuera Nada, lo quiero mucho Inv compromiso